Oh, eres tú, Greg. ¿Estás libre hoy? Quiero que escuches mi nueva canción. Lo siento, hoy tengo que salir pronto. Oh, ¿en serio? Luego me dejas escucharla más tarde, ¿ok? Pero dame un beso antes de que te... ¡Adiós, Greg! Santos cielos, no hemos salido recientemente. Bien, Steven, di Perla. ¡Ela! No, Steven, Perla. ¡Perra! No, Steven, Perla. Di Perla. ¡Perra! ¡Eeeeh!